bienvenidos a mi canal estoy aquí para deciros los ganadores de los 5 pas royal deciros antes que quería explicaros que yo no gano dinero con youtube que para mí daros los pasos real me supone un esfuerzo que lo tengo que dar de dinero de mi bolsillo quería que entendiera es esto primero el esfuerzo que supone para mí daros los pasos real ya que yo no gano haciendo vídeos yo hago vídeos del clan royal porque hago el juego porque me encanta me encanta jugar me encanta jugar con vosotros y disfruto subiendo vídeos a youtube y sobre todo ayudando a la gente a pasarse los desafíos entonces quería explicaros esto antes para que para que entonces entendáis que estoy muy agradecido a todos vosotros por eso lo hago porque en estos casi seis meses que llevo subiendo vídeos hemos crecido muy rápido gracias al apoyo de vosotros apoyando ahí el primer comentario súper rápido cuando subo un vídeo que sepáis que ahora tengo activa la pestaña de comunidad donde os comentaré cositas haremos torneos haré directos y interactuaré con vosotros porque mi intención con el canal no es ganar dinero mi intención con el canal es disfrutar del juego y compartirlo con vosotros como me encanta a mí jugar al juego y yo quiero jugar con vosotros intelectual con vosotros así que quería que supieras esto antes 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 de decir los ganadores los ganadores mirar el primero es león tordolla el segundo tristán que el tercero de proxtos y un bajo y te el cuarto máster 170 no y el quinto oligo y un bajo hd deciros que los ganadores os tendréis que poner en contacto conmigo en el correo electrónico que dejaré en él en la descripción para ver cómo os puedo dar el dinero vale pues si no tenéis cuenta paypal pues tendremos que encontrar alguna otra manera y nada más quiero agradeceros a todos de corazón de muy 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 corazón el apoyo que me estáis dando si tenéis cualquier cosa cualquier duda cualquier comentario decírmelo que yo siempre contesto a todo eso lo podréis ver siempre a mí lo que me encanta es interactuar con vosotros y yo responderé lo antes posible siempre siempre estaré con vosotros siempre jugaré con vosotros yo no yo no voy a haceros pagar por estar en mi canal y os daré mi link de amistad gratuitamente como no hago como otros youtubers que es los logran si 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 os hacéis suscriptor y esas cositas yo de momento yo no busco ganar dinero solo busco ser feliz con el juego y jugar y disfrutar con vosotros así que nada más hasta aquí el vídeo espero que os guste que os deis like que suscribáis y sigamos creciendo así que nada más hasta el próximo vídeo hasta luego